¡Quítese! ¡Uy! Taponón, taponón, Harrison para arriba, Harrison Dos puntos, dos puntos para Harrison ¡La defensa! ¡Ya viene el robo! ¡Allá viene Kabum! Vamos a ver si la producción nos tiene la repetición A ver si tenemos la repetición de esta ¡Vamos, amigos de Pocahá! ¡Saludos, Mario Sánchez! ¡Y allá va a otro, Riquetito, Riquetito! ¡Kabum! Con la que están jugando el par de chamacos, Bernal y Flores Allá viene Harrison Rieger de nueva cuenta Para Froylan Verdugo, Froylan va con Harrison Rieger Que jala de largo Froylan Verdugo, tranquilo, busca al güero de Harry Que levanta el jumper y de nueva cuenta Para Palomares, buen manotazo de Harrison Rieger Que roba el esférico Y ahí va, de mano izquierda, Boni Correcto Nos ponemos con la cámara Y nos venimos al lado contrario Entonces usted está viendo Una parte del gimnasio donde la población No es muy recurrente Dos puntos ahí para Harrison Ahí viene el corte del jugador número cinco De Diego Mesa Harrison, Harrison, Zapito Harrison ¡Qué buena bola! Es de la línea de los triples Allá viene Jordan Myers Buscaba habilitar por arriba ahí al güero Beltrán Bien, la defensiva de Cozalá Muchísimas gracias Ya nos mantenemos con él en la actividad Un honor, un gustazo El que se mantenga con nosotros Y con ella, pues bueno Ya nos mantenemos en el tema de acción Buen robo por parte de Harrison La tiene que hacer La tiene que hacer Harrison ¡Qué buena bola! ¡Qué buena bola por mi amigo Harrison! ¡Buencito Nogales! Harrison, está dentro ¡Ah! Falta de Macri Sobre Harrison En la liga del baloncesto Pacífico Bien Harrison Con la sorda Resuelve, resuelve Sí señor Con King Gamboa Que ha dado un gran partido Sirve a Harrison Harrison Sector derecho Y miscuyo a la zona de centro ¡Fuera el cinta! ¡Tú listo de manera muy buena! Desde la esquina Inferior izquierda Falla Balón que baja del extranjero Número 9 En la jester El equipo de Cozalá Bien jugado Bien usando el cuerpo Pero Sin verdura Sin verdura Porque engorde Sin verdura, ¿no? Extra queso Extra ¡Ah! ¡Qué buen triple por Harrison Zapito! ¿Viste lo de Luka Doncic el día de hoy? No, te vine a ver Sé que es un juegazo No, o sea Yo jugaría mucho ese pick and roll Clean Y Sandy Villanueva Y con esos espacios que generas ¡Qué buen triple de ahí de él! Harrison Que ha sacado 1-9 Vigila con ello El relámpago de Tepic Amar Miramontes Cuidado Viene Harrison Harrison ¡Terminidual! Que bien Que la dudaste como un Mira Alon robado por Harrison Harrison La va a terminar La va a terminar Por 2 por 2 6 y 2 puntos Para Harrison A favor de Adelante Micavi Camañas Partido muy disparejo Pero que ¡Ojo! Ya ni todo disparejo Aquí está Harrison 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 para Caymon La pantalla Al galón para Harrison 5 Ahí a la Harrison ¡Ah! Que buena bola Por parte del Pepo Pero entre sale Zapito ¿Qué pasa contigo? Buena bola Por parte de Harrison Luis Ángel Amar le mete presión En una o dos ocasiones Prepara el jumper Y los castilla Con eso Una fuera O no sé Ahora sí Un tiempo fuera Rápidamente invaden La duele Primer gatillazo Del norteamericano Del equipo de Pascola Ahí tenemos Le robó Rápidamente Se para el número 9 Hala el gatillo De larga Es una ventaja cómoda Pero Estamos viendo Se puede acortar fácilmente Muy bien Es una Bueno fíjate que los Yo nunca había visto eso El colegial es muy Como si los chavos Vamos ganando Vamos Jorge Vamos empate Vamos Tú puedes Nos mantenemos ya Con la actividad La afición destacando El tema en los comentarios Disparo de Harrison Seguimos en Chorcito Como Chabelo Prácticamente Bien Rápidamente Bien ahí El chamaco Brian Pérez Con una tapa A Palomares Buena transición Del equipo Continuamos con ustedes Vamos a aprovechar Para mandar un gran saludo Para José Luis León Tremendo City Que se encuentra Hala de larga distancia Falla Bien el rebote Para Harrison Rieger Que sale a toda velocidad Esconde la bola Rápido por ahí Harrison Rieger De tres Cuenta la bola Harrison Harrison De media De media Gracias Por eso titular No deja tú Y también baila en YouTube Ah si Pepo baila así Pepo baila así Es correcto Buena penetración Por parte de Titanes de Lomoche Saludos Para el tremendo coach Algo Sánchez Pasecito Se lo desviaron Adelante El otro norteamericano La va a terminar La va a terminar Bien hasta dentro Con asuntos Sí señora Rieger Arma letal Hoy Un poco frío Y de nueva Puente David Verdad La viene el Xavier Otra vez Se la dejan por ahí El tiro de tres Cuenta la bola Este Gamboa Tiene un tremendo crossover Que clase de bola Que clase de bola Dejar Miren por ahí Xavier Se la da Harrison Rieger Harrison De tres Cuenta la bola Roy Verdugo Harrison La colada De zurda Estos cuatro minutos Estos cuatro minutos finales Los anuncia El encanto Desarrollo Tiro de tres Cuenta la bola Tenemos al número veinte Gustavo Vega Abre para el güero Harrison Buena rotación Por parte de Titanes Allá va Harrison Verdugo De nueva cuenta Florian Regresa Para el güero Público De verlo Vaya con Harrison Harrison Rápidamente El juvenil Número puesto Diego Mesa El Experimentado Fred Verdugo Que falla De nueva cuenta En una o dos ocasiones Harrison Rieger Abajo el pase Dos puntos Bueno Danes Que van En el último lugar De la tabla Al momento Que vive intensamente El juego Por más puntos De ventaja Que lleve Pascolas Del Chapo Seguirá Viendo El sur Ramos El juego Ya empezó Estamos en el inicio De la segunda mitad Harrison Bonito Elegante Contra cuadrito La crílica Perdimos Perdimos En el último juego Contra con la de Jalisco Allá en su casa Y se suspendió De los mochis Allá en su casa Así que Allá va Harrison Viene el disparo Detrás La trucha Y al tremendo Isaiah Cannon Dejan sola Benjiguip Y le quemó El triplazo Allá viene Harrison Rieger Echa la lámina Islas para Harrison De nueva cuenta Se abre el espacio Se abre el espacio Para el tremendo Isaiah Doble poste También de Angulo Viene el corte De Harrison Sobre Fran Acosta De tres Harrison Cuenta la bola Para Ya la pide Troy Va para Angulo La colada Dos puntos más De que viene la bola Harrison Harrison de tres Cuenta Cuenta la bola Por conducto De verdugo Y de flores Sigue la transición Del equipo De Cosas De la bola Viene con el gatillo Preparado Pero el mano Yáñez Se calaba De larga distancia Se la pierde Viene el güerito Harrison Rieger Elegantemente